La etapa, la fase regular, como se dice, ya para empezar con los cruces de Copa de Oro y Copa de Plata, ¿no? Exactamente. Aquí en Brinkman, el partido de los más chicos recibió centro a Esportivo Suardi, como decía, en la última fecha del torneo Apertura. Bien. En décima fue victoria de centro, 5 a 0, Lisandro Iraldi en cuatro oportunidades y Dante Bustos, los cinco de centro. En promocional fue derrota 3 a 1, Francisco Utrera fue quien convirtió el tanto para centro. En octava fue 1 a 1, Teo Fosato convirtió el gol de centro, en infantil fue derrota 1 a 0, en infantil fue derrota 3 a 1, Bautista Astezana convirtió el 1 de centro. 1 a 0 el prejuvenil de centro, que allí gritó campeón en su categoría, Vigo Páez convirtió para el rojo y negro y el juvenil fue 1 a 1, Felipe Delgado se convirtió para centro, ¿no? Bueno, repasamos mientras vemos las imágenes allí, cómo han terminado cada una de las categorías. En categoría décima el campeón ha sido San Jorge con 22 puntos, aquí recordamos que tanto sexta, octava y décima se reconoce campeón de la categoría, no suman en la general. Bueno, en décima fue campeón San Jorge con 22 puntos, en octava también San Jorge y con 37 puntos y en sexta fue San Jorge campeón con 28 puntos. Nos metemos en las categorías puntuables para la general, en promocional fue campeón porteña con 35, San Jorge en preinfantil con 39, en infantil con 33 fue el campeón el 9 de julio de mortero, en prejuvenil como decía Pablo recién, centro terminó con 31 puntos en primera posición y en categoría juvenil el campeón fue tiro federal con 32 puntos. En la tabla general ampliamente San Jorge fue el ganador con 148 puntos, 112 para el 9 de morteros, 103 para porteña que ha avanzado muchísimo, porteña en este año. Tiro federal terminó en el cuarto puesto, 91 decíamos la semana pasada que el centro estaba muy cerquita, que se podía meter, bueno ha quedado a 3 puntos el centro, igual que Sportivo Suardi porque ambos sumaron 88 puntos, el 9 de freire 74. Y un equipo como el 9 de freire que había estado en semifinales, incluso el año pasado, estuvo en una final con San Jorge. No sé si en el apertura o en el clausura en uno había jugado con el 9 de morteros y se lo había sacado. Sí, se lo había sacado a la semi. Sí, sí, bueno y ahora en zona de plata. Ha quedado así, Copa de Plata, Sportivo Suardi recibirá a Junior, clásico suardense allí, y centro social hará lo propio contra el 9 de freire. Y en la Copa de Oro, San Jorge recibirá a Tiro Federal y el 9 de morteros a porteña Asociación, en lo que serán las semifinales de las distintas copas, para ya empezar a buscar los ganadores. Apertura. Exactamente, el ganador del torneo de apertura, el club ganador del torneo de apertura. Muy bien, ahí está entonces.